Banco Interacciones, impulsando el desarrollo. Viajar de Durango a Mazatlán significaba recorrer en 7 horas una de las carreteras más peligrosas de México. Hoy, el traslado se realiza en 2 horas y media, gracias a la construcción de una nueva autopista de 230 kilómetros, trazada en la Sierra Madre Occidental. En esta nueva ruta se integró el Sinaloense, el segundo túnel más largo de México. Obra maestra de la ingeniería mexicana, un coloso de 2.8 kilómetros de largo que atraviesa las entrañas de la sierra y una de las 115 estructuras que entre túneles, puentes y pasos vehiculares conecta esta ruta asombrosa, delineada en la monumental y bella serranía. Es el primer túnel inteligente en México, categoría inédita en el país. Con sus redes de fibra óptica, equipos y software de punta, es un hito en tecnología vial que cuida y atiende al viajero. Sistemas de iluminación, señalización interna y externa, mediciones del aforo vehicular, detección y extracción de humos y gases, combate de incendios, ventilación, enlace a servicios de emergencia y una galería de escape con 7 conexiones. El tramo que contiene a El Sinaloense fue realizado por el Grupo Hermes Infraestructura, la Peninsular, FCC Construcciones, Aldesa y Banco Interacciones. A través de esta autopista y de El Sinaloense, se multiplicará la carga que día con día ingresa al país por el puerto de Mazatlán, con todo lo que ello significa en beneficio de la economía de nuestro país.